La distancia la bestia para engañar, la flor, el elemento, ni metiza sus maneras sin ensayar, la fe, plicape, tucmó. El domino se cae por su propio piel, se eclipsa y desvanece. El domino se anusa y copia tu ser efervescente. A menudo superaba el original, aquel, el alimento. Una réplica quizás sea excepcional, no es original. Si te encuentras y vuelves a este lugar, no dudes de mis remedios. Si preguntas es un hecho que no es igual, la réplica petit mort. El domino se funde con la pared, se empapa y se confunde. El domino cambió también de color, cambia de onda. El domino se cae por su propio piel, se eclipsa y desvanece. El domino se atú, se copia tu ser efervescente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El domino se cae por su propio piel, se eclipsa y desvanece. El domino se atú, se copia tu ser efervescente.